Música Matemáticas, primer grado, bloque 3, 36, medidas de tendencia central 2, propiedades de las medidas de tendencia central. Oye Emma, ¿cómo te fue con los exámenes? Pues estoy revisando eso, para saber el promedio de mis calificaciones. Yo también quisiera saber el promedio de las mías. En estadística, son tres las medidas que podemos utilizar para analizar cuantitativamente un conjunto de datos. La media, la mediana y la moda. Estas medidas nos permiten representar con una sola cifra un conjunto ordenado de datos. Y así, poder resumir e interpretar la información. Analicemos ahora cada medida. La media, también llamada promedio o media aritmética, es el valor característico de una serie de datos. Se obtiene sumando los valores de todos los datos y después dividiendo ese valor entre el número total de ellos. Se representa mediante este símbolo. Veamos un ejemplo. A lo largo del ciclo escolar, Rubén obtuvo las siguientes calificaciones en geografía. 8, 10, 9, 10 y 9. ¿Cuál es la media de sus calificaciones? ¡Calculemos! Nuestra media es de 9.2. Además de conocer cómo se calcula la media, es importante reconocer algunas de sus características principales. Primera, la media siempre se podrá calcular, con la condición de que los datos del conjunto sean numéricos. Es decir, que la información se exprese con cantidades. Además, para obtenerla, se utilizan todas las cantidades de ese conjunto. Segunda, la media es única para un conjunto dado de números. Tercera, los valores demasiado grandes o pequeños, valores extremos, alteran significativamente a la media. Observa el siguiente ejemplo. En el segundo conjunto de datos, se sustituyeron dos valores por otros que son muy pequeños. Observa que el valor de la media de los datos alterados cambia mucho debido a los nuevos valores extremos. Cuarta, si se suma, resta o multiplica una constante a cada valor del conjunto, la media aumentará o disminuirá en esa misma cantidad. Observa en el siguiente ejemplo cómo se altera el valor de la media conforme varían los datos. Como verás, cualquier cantidad constante que afecte a todos los datos también se reflejará en su media aritmética. Ahora, analicemos la moda. Esta se escribe mediante el siguiente símbolo y representa al dato que aparece más veces. Tiene mayor frecuencia dentro de un conjunto. Veamos el ejemplo. La moda es igual a 7. Es la única medida de tendencia central que es posible calcular sin hacer operaciones. Basta con observar los datos que se repiten mayor número de veces. Ahora veamos sus características. Un conjunto de datos puede tener más de una moda. No le afecta el tamaño de los valores extremos ni los cambios de cualquier valor, siempre y cuando al variar los nuevos valores no coincidan con las modas anteriores del conjunto. Por último, es posible que un conjunto de datos no tenga moda. ¿Podrías dar un ejemplo de un conjunto sin moda? Otra medida de tendencia central es la mediana, que se representa con el siguiente símbolo. Sirve para ubicar el valor del dato que divide a un conjunto de datos ordenados en dos partes. Veamos el siguiente ejemplo. Dados los datos 9, 3, 6, 7, 2, 8, 3, ¿cuál será el valor de la mediana? Si el conjunto tiene un número impar de datos, entonces siempre habrá solo un valor de la mediana. En este caso, la mediana es igual a 6. Al igual que la moda, en la mediana no influyen los valores extremos de los datos, ya que al calcularla, solo se toma en cuenta el lugar que ésta ocupa. La mediana nos indica la mitad de un conjunto de datos que es mayor a ella y la otra mitad que es menor. Por último, conozcamos qué es el rango o recorrido estadístico. Lo obtenemos calculando la diferencia entre el dato de valor mayor y el dato de valor menor de nuestro conjunto. Resolvamos el ejemplo. Dado el siguiente conjunto, 2, 4, 5, 6, 6 y 13, el rango de nuestro conjunto son 11 unidades. La media de mis calificaciones es de 9, eso está muy bien.